Música Familia y Cultura es una revista que edita el Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar, IOF, y que va dirigida a moderadores, orientadores familiares, padres de familia, matrimonios jóvenes, porque su objetivo es enriquecer y servir de soporte a la formación de todas estas personas que se dedican y tienen interés en la educación de jóvenes, pequeños, mayores, de su familia y del enriquecimiento personal de su matrimonio. Familia y Cultura se distingue de otras publicaciones en que nosotros no damos pautas concretas, recetas o consejos prácticos sobre educación. Nosotros damos líneas maestras, criterios generales sobre cómo gestionar situaciones. Por ejemplo, no decimos cómo hablarle a un niño de 15 años cuando se encuentra rebelde, y sin embargo, sí tratamos sobre cómo generar un ambiente en el que se facilite la comunicación y de la importancia de mantenerse sereno ante una situación conflictiva. Hemos añadido una sección nueva dentro de la revista que trata sobre antropología, que da unas líneas maestras, unos principios sobre la persona que ayudan al conocimiento de cómo se comporta un ser humano y por qué. Eso ayuda muchísimo a conocer cómo va a actuar una persona y cómo poder ayudarla. Creo que la revista es un material, herramienta, muy útil para las personas que han seguido un curso de orientación familiar y para los moderadores. Para los moderadores porque les permite enriquecer sus sesiones y para las personas que han seguido el curso porque les permite seguir vinculados a la orientación familiar y seguir formándose. Pienso que los temas que se tratan en la revista son atemporales, no caducan, porque tratamos sobre el noviazgo, la comunicación, el uso de nuevas tecnologías, la persona, esos temas siempre están encima de la mesa, siempre son temas de actualidad, ahora, dentro de un año, dentro de dos años. Por eso considero que la revista se convierte en un documento esencial como material de consulta atemporal. Gracias. 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 Gracias.